muy buenas chicas de youtube como estan es pero que bien bueno que tengo un video para el canal esta vez les voy a enseñar cómo descargar visual boy advance para pc para que puedan jugar ahí sus huevitos en la pc obviamente bueno aquí se darán cuenta que ya no tengo todo descargado abajo en la descripción tendrán todos los links por si acaso no sé no va a ser difícil este es el único que van a tener que descargar porque no lo puedo mostrar porque youtube y sus políticas porque si lo nombro lo que quiero nombrar o si muestro los juegos me pueden bajar el vídeo así que les dejo todo aquí en este carpetita que van a poder descargar simplemente y listo pueden copiar el link y vamos ok para poder descargar visual boy advance lo único que tenemos que hacer es ir a nuestro navegador y vamos a buscar visual boy advance eso es todo vamos a entrar al primer link que se llama visual boy advance punto org le damos clic y esperamos a que cargue nos va a mostrar todo esto pero nosotros lo único que no importa es la parte de aquí arriba que dice descargar mejor le damos clic y nos vamos aquí a la parte donde dice windows o mac ustedes eligen el que tengan yo en mi caso tengo windows así que le voy a dar a descargar con ese windows ok nos muestra todo esto que dice visual boy advance m es la versión 2.1.5 al momento de yo querer descargarla vamos a seguir bajando nos dice que está disponible para windows xp windows 7 en vista 8 10 y 11 la versión es las versiones perdón el tamaño del archivo y bueno aquí tenemos dos opciones de descarga bueno tres pero no creo que a este le importe a ustedes el de 32 bits y el de 64 bits cuál vamos a descargar nosotros pues muy fácil vamos a darle clic a una carpeta cualquiera y a la parte donde dice este equipo le damos clic derecho propiedades nos va a abrir todo esto pero nos vamos a centrar en sólo una parte donde dice tipo de sistema en mi caso dice sistema operativo de 64 bits una vez tengamos esto en claro vamos a la página podemos cerrar todo esto y descargamos obviamente el que nos decía en mi caso 64 bits le damos clic para descargar y solito se empieza a descargar como se dan cuenta no se demora nada de borrar esto no se demora nada de nada una vez lo tienen descargado simplemente le dan clic derecho extraer aquí y les va a dejar esto lo pueden abrir y tienen todo listo y como se darán cuenta estoy dentro de uno de los juegos y quien les voy a mostrar lo principal acá en file tenemos para si se está deteniendo y vamos a ordenar todo para poder configurar el juego o sea para poder configurar el visual boy tenemos aquí la pestaña para poder abrir los juegos open y buscamos la carpeta donde esté guardado tenemos para poder guardar y para poder leer donde guardamos a nosotros guardamos esta parte de la partida y después aquí buscamos ir aparecemos donde estábamos tenemos para poder grabar la pantalla del visual boy y para poder sacar capturas se recordarán que cuando yo abro una pestaña cualquiera el juego se detiene dejan de escuchar la música esto ocurre porque aquí en emulation tenemos activado el pause win inactive inactive no sé cuándo está inactivo punto se no está inactivo no se ingresa qué hacemos nosotros desmarcamos esto si darán cuenta el juego sigue funcionando si ustedes quieren que simplemente se pause cuando abran otra pestaña porque no quieren estar escuchando la música pero quieren tener el juego activo para no tener que estar cerrando el juego simplemente activan esto les recomiendo desactivar esto del best sims no sé por cuál es la necesidad pero se los recomiendo el modo turbo es para que el juego vaya más rápido escuchan cómo va la música cuando activo el modo turbo y eso también tenemos esto de saltar algunos frames que en realidad aquí se nota mucho pero bueno ya nos vamos aquí a opciones y nos vamos a ir a vídeo y configurar qué es lo que vamos a hacer aquí tenemos que dejar puesto el open gel porque no les recomiendo tener el sample cosas de necesidad ahora vamos a ir aquí y tenemos varios filtros el cual por ejemplo tenemos el super eagle suaviza los píxeles la verdad y bueno ahí tienen que ir tocando pero hay algunos que no les recomiendo por ejemplo estos del x brz porque ocupan demasiada demasiados recursos y para los que tienen una pc del gobierno no es recomendable también estaba el tv mod que son para los que les gusta la forma retro y también tenemos el advanced mod que es lo mismo que el principal pero ocupan varios recursos la verdad ese es el problema aquí en zoom lo dejamos por default aquí no tocamos nada y aquí en speed la lo ideal es que sea un número entre el 1 y el 2 así que yo lo voy a dejar en 2 en configuración le damos a estar in full screen eso quiere decir que cuando empiece el juego se va a poner en pantalla completa de una así te ahorras estará aumentando la pantalla esto es solamente si a ti te llama la atención eso en audio puedes subir y bajar el volumen como quieras no hay mucho que toquetear la verdad y aquí en input vamos a configurar los controles le vamos a dar a clear y y bueno voy a dejar que estos arriba abajo izquierda derecha el a va a ser la a la b va a ser la s voy a dejar con z x el select va a ser es el chip y el estar va a ser el enter y le damos ok y voy a poder moverme le doy al estar se abre si se dan cuenta está todo funcionando ahora debía haberlo puesto distinto pero bueno puedes asignar cualquier objeto si se dan cuenta funciona por completo no hay muchas cosas más que hacer en inputs puedes bueno especial por si creo que esto es por si tienes control o algo no no sé bien cómo funciona y en boy advance no no sé qué qué es esto no hay mucho más que tocar la verdad bueno chicos si el vídeo les sirvió y les gustó mucho espero su like su suscripción por favor voy a estar subiendo vídeos de pare más juegos más adelante y recuerden que abajo tendrán todos los links directos incluso la descarga del archivo de texto que les voy a dejar así que por favor su comentario por si tienen cualquier duda necesitan ayuda en algo y nos estaríamos viendo hasta la otra bye bye